En 1992 decidió adquirir esta refinería en Sociedad Conchel bajo el argumento de procesar el crudo mexicano, que en aquel entonces se estaba abriendo paso en el mercado de la costa norte estadounidense. De manera que esta sociedad viene de lejos. Desde un principio no fue pareja, no fue equivalente porque Shell poseía el 50.005 por ciento de las acciones y Pemex el 49.995. Esta diferencia tan insignificante porcentual le permitía a Shell operar la refinería y tomar las decisiones. De manera que con el paso del tiempo Pemex, debido a que ya tenía una gran demanda de sus crudos en la costa norte norteamericana, ya no le resultaba un beneficio colocar su su crudo en la refinería de Deer Park, porque lo podía colocar en cualquier otra refinería al mismo precio, pero sin embargo las decisiones las tomaba Shell y esto implicaba que, aunque durante varios años sí se hicieron reparto de dividendos, de utilidades, al final las decisiones eran en el sentido de que las utilidades se reinvirtieran en la misma refinería y por lo tanto Pemex ya no obtenía beneficio alguno, de forma tal que esta operación que ahora ya se autoriza y que se va a concretar en los próximos días resulta de la mayor relevancia, porque ahora Pemex y el país, mejor dicho, es dueño de la refinería de Deer Park y esto va a permitir que todos los combustibles, las gasolinas, el diésel, la turbosina, pues ya sean propiedad del pueblo de México, para satisfacer el programa de autosuficiencia energética que ha venido lidereando, encabezando el presidente de la República. Entonces, si me permite, presidente, en septiembre del 2020 se informó al presidente de la República.